Yo no sé si hay un desconocimiento, pero creo que hay un acercamiento hacia el material. Yo creo que estamos viniendo de torres o del uso del material un poco mucho más transparente y mucho más permeable, el vidrio. Y creo que hoy por hoy los proyectos de vidrio están siendo de alguna manera... Es más de lo mismo. Hay materiales que empiezan a surgir y de alguna manera vemos que la calidad de los materiales son muy importantes en los edificios y que el vidrio no es la única solución. Y de hecho, vemos no solamente a nivel de materiales como el acero inoxidable, como el EFE, por ejemplo, como otro material que empieza a surgir para uso de edificios que son, diría, hitos en la ciudad. O sea que creo que la paleta de materiales está como ampliando. Y creo que es bueno para todos, porque generaría una heterogeneidad que creo que es bueno para la construcción de la ciudad.